Perfecto, vamos a empezar. Me puedo sentar, por ejemplo, yo quiero, me puedo sentar aquí en el borde del sofá siempre que esté bien colocada. Esto es muy importante. La colocación de la espalda. Me puedo sentar aquí. Estoy en el borde. Me ayudo con el sofá para que mi espalda esté bien colocada. Me puedo sentar contra la pared. Me puedo sentar en cualquier lado. Pero sentarte bien y hacer ejercicio. Muy bien. Entonces, me voy a poner de costado, después yo voy a ir cambiando para que vea los tres desángulos y lo puedas hacer bien. Vamos a colocar la banda diáptica en las plantas de los pies. Ahí. Una vez que coloco en las plantas de los pies la banda, la rodilla está un poquito doblada. Si está sentada en una silla, obviamente también tenés que doblar un poquito las rodillas. ¿Ok? Si está sentado contra la pared, igual. Las rodillas se doblar un poquito. Ahora, busco la tensión en la banda. Para este ejercicio, es importante tener mucha tensión de banda. Muy bien. Ahora, perfecto. Busco tensión de banda. Acomodo bien la espalda. Mirá que yo estoy con la espalda bastante erguida. ¿Ok? Tirar al frente y hombros hacia abajo. No así, por favor. Ahí. Y ahora empiezo a tirar. Cerrando los codos. ¿Tengo que tirar a toda la velocidad, Leandro? No. No, hace falta. Puedo tirar despacito. Sin cambiar la posición del cuerpo, que es muy importante. Respirando, tomando aire por la nariz, llevándolo por la boca. Y vos. Cierro bien esos coditos. Se pasa en la piedra del cuerpo. Agarro con fuerza esta banda. Voy a hacer cuatro repeticiones. Tres repeticiones. Siguiente. Dos. Y la última. Muy bien. Ahora que ya viste cómo estoy colocada, la voy a colocar de frente. Ahí. Me coloco de frente. Vamos a cambiar simplemente el ejercicio. La posición de la espalda no cambia en nada. Muy bien. Tengo colocada la banda láctea. Tengo lograda las perillas. La espalda recta. Y voy a agarrar dos bandas. Un brazo. Y ahí me ubico. Coloco las caderas. Busco el esfuerzo que quiero hacer. Esta manita la puedo colocar al costado mío para ayudarme a tener la posición. O un poquito por detrás. Depende. Si el hombro te molesta, la colocás por el costado. Si el hombro no te molesta, la colocás un poquito por detrás. Si estás sentado en una silla, te puedes agarrar de abajo. Si estás contra la pared, colocás la mano al costadito del cuerpo. Y ahí tiramos. Empezamos con una mano. La que quiera. Terecha, izquierda. La que quiera. Fijate que el tirón es el mismo. El codo va cerrado. Los hombros están abajo. La mirada al frente. Ahora tienes que luchar un poquito más con el abdomen. Porque ahora la fuerza cambia. Es un pelín más de fuerza. Un pelín más de fuerza. Y la última. Muy bien. Ahí mismo. Donde está la mano. No cambio la tensión de la banda. Porque si no, este músculo va a ser menos fuerza. No con la manita. Y si. Si perdés mucho la posición de la espalda. Yo te aconsejo que te eduques un respaldo. Y te coloques bien, bien. Con la espalda arriba. Y que tienes confort. Entrenes tus músculos. Para que en un momento digas. Wow. Estoy sintiendo el trabajo que hago. Diariamente. Día por medio. O como lo hagas. Ahí. Esto me está dando resultados. Ahora ya puedo hacer cosas. Encantarme tanto. Me he mejorado las discepciones. Puedo dormir un poquito mejor. El músculo se activa a todos los sistemas. Obviamente. Si tienes un buen músculo. No un músculo grande. Buen músculo. De calidad. No de cantidad. Dos más. La última. Muy bien. Fantástico. Chico. Grandioso. Ahora voy a juntar un poquito más los pies. Es decir. De tener los pies un poquito separados. A juntarlos un poquito más. Coloco. La banda. Ahora. Sigo con las rodillas. Quizás un poquito más doblado. ¿Ok? Un poquito más rota. No busco tensión en la banda. Busco que la banda no esté floja. Floja. Pero que tenga una tensión bastante baja. Muy bien. Vamos. Y ahora va a tirar. Un brazo. Y el otro. Mirá bien cómo está el cuerpo. Es importante. Como tengo menos tracción de banda. Porque no tengo tantas puertas en la banda. Tengo que tener mayor colocación de mi espalda. Mayor presión en el abdomen. ¿Ok? Si no me busco una pared. Busco un respaldo. Se me coloco en un respaldo. Vamos. Dos más. El uno. Está al lado, obviamente. ¡Pah! Muy bien. A un loco, chicos. Fantástico. Ahora. Vamos a dejar la banda. Al costadito. Nos vamos a colocar. También sentado. Sí. Ahí. Ahora vamos a colocar las manos al costadito. Si estás en una silla, tienes que hacer lo mismo. Colocar las manos al costado de la silla. Las rodillas están en el suelo. Estás en la silla. Ahí. Y ahora vas a colocar tus manos solamente a la frente. Hasta en el que estar la espalda. Totalmente recta. Ahí. Y las manitas. Ahí. Yo sé. Están abiertos. Están abiertos separados. En la silla. En el suelo. O donde estés. Es el mismo. O sea. Ahí. Mantengo los fondos abajo. Ahí. Intestino y exhalo. Y mantengo la posición. Aprieto el abdomen. Que no se me caiga la espalda para atrás a medida que pase el tiempo. y ahora abajo. Y ahora abajo. Los coloco en la rodilla. Otra vez. Aquí. Ahí. Muy bien. Mantengo cuatro. Mantengo tres. Tengo dos. Uno más. Y abajo. Vamos con la última. Mantenemos la posición. Mantenemos los hombros. La mirada al frente. La abierta rodada. Y cuatro. Y tres. Aceptamos muy fuerte el abdomen. Y dos. Y uno. Y agua. Fenomenal. Vamos a colocar la banda en la mano. Perfecto. Perfecto. Ahora. Voy a colocar la banda nuevamente. En los pies. Pero ahora voy a estirar un poquito la rodilla. Bueno. Un poquito. Para tan. Ahí ya ves. La rodilla está exhalada. Ahí. Estiro la rodilla. Busco la misma posición que tenía recién. Para enraguir las hombros abajo. Ahí. Muy bien. Tanto de mantener esa posición. Y ahora voy a guiar. Voy a mantener la posición de la espalda. Seguir. Fíjate que la extracción de los codos. El brazo está pegado al tronco. Los codos están muy secos. La espalda muy recta. La mirada al frente. Y los hombros lejos de la oreja. Y ahora soltamos la espalda. Y deshala. Voy a cortar un poquito más. Ahí. Quiero hacer un poquito más de fuerza. Tirar. Tener esa espalda. Mantener la tensión de la banda. Mantener la mirada al frente. Mantener los hombros abajo. Fico igual. Si estoy en una silla. Si estoy en un colchón. Si estoy en una colchonita. Si estoy en el suelo. La posición es la misma. Y abajo. Y vamos a buscar la última contracción muscular. Vamos. Mantes. Inspiro. Y mantén. No tengo que hacer nada. Solamente traccionar. Tirar. Y mantener la espalda. Pegada a la pared. Pegada a un sofá. Sin estar pegado en ningún lado. Un respaldo de silla. Ahí. Mantenemos esa tracción. Ese tirón. Estos codos pegados al cuerpo. Los hombros bien lejos de las orejas. Taco pecho. Y ahora. Suelto toda la fuerza. Bien. Fantástico.